Arracha al deón, Arracha al deón, Lendakari, Seilburuok, Legevilcharkideok. Lendakari, le queda un año de legislatura. Perdió el primero, no pierda el último. No se deje arrastrar por los acontecimientos. Mira el futuro y afronte con decisión los retos de este país para los próximos años. Usted y su partido solo tenían un plan, llegar a Jurianea. Pero no tenían un plan para los vascos, no tenían un plan sobre cómo construir el futuro de este país. Su gobierno se ha conformado con gestionar el presente y ha renunciado a liderar el país. Llegó con un plan de recortes de derechos y servicios públicos y desperdició un año. Luego reaccionó, sí, y rectificó. Hoy presume, precisamente, de todas las políticas que le obligamos a rectificar. Pero rectificó obligado por su precariedad parlamentaria y porque temía perder de nuevo a Jurianea, pero no porque pensara que con sus políticas los que perdían de verdad eran los ciudadanos vascos. Y entonces atendió a lo que decíamos los socialistas, que había alternativas a los recortes, a los de Rajoy y a los suyos. Porque los socialistas anteponemos siempre nuestro compromiso con los ciudadanos vascos. Nosotros estamos en política para sumar esfuerzos, nunca para derribar gobiernos. Eso y solo eso es lo que le permite a usted abordar este último año de su mandato. Y no lo desperdicie, ponga a trabajar a su Gobierno. Se lo digo porque usted sigue refugiándose en datos económicos que no dependen de su gestión, que dependen o del Banco Central, o del precio del petróleo, o de decisiones de la Comisión Europea. Pero con esos datos sobrevuela lo esencial, los daños estructurales que la crisis ha dejado en los cimientos de este país, el aumento insoportable de las desigualdades y el empobrecimiento de los trabajadores y las clases medias. Y son muchos los ciudadanos que piensan que sus hijos no tendrán las mismas oportunidades que ellos tuvieron. Y hay que devolverles la esperanza y la seguridad en el futuro. Por eso, desde ahora, le anuncio que no llegaremos a ningún acuerdo que suponga ni un solo recorte en servicios públicos ni en derechos de los ciudadanos. Perdió el primer año, pero los dos siguientes los hemos aprovechado mucho mejor. Y digo hemos, porque los socialistas le hemos aportado instrumentos y alternativas para hacerlo. Ahora le pedimos que se atreva a sentar unas bases sólidas de salida de esta situación. Euskadi es más rica, sí, pero los vascos son más pobres también. El PIB crece y los salarios bajan. Como tantos europeos, aquí también miles de trabajadores madrugan cada mañana para ganarse su pobreza en un trabajo precario. Después acuden a la ANVIDE para completar sus míseros sueldos con la RGI. Y esta realidad ha aumentado. Así, Lendakari, tal vez se salga de la recesión económica, pero no saldremos de la crisis social. De esta solo saldremos con más osadía. Lendakari, tal vez más. jago enplegu bila davitzatenak, beren soldata betetzeko os labidera johan behar diren langieak, pobreza arrizkoan dauden familiak, Euskadi etorkizum bat izatera huko egiten duten gazteak, edo enplegu precarioak beren gain artzen ari diren emakumeak. Hau da, estadistiken, txamponaren beste aldean dagoen errealitatea. Eta honen aurrean zer Plan Motzak aurkitzen ditugue zoi Es biharko Euskadin pentsatzen duten planak. Gaur, socialistok urte honetan zer egin dezakeguen ariburuz eta urrengo urteetan antolatu behar dugun ariburuz itzegin nahi dugu. Zer egin dezakegu Euskaldunen eskubideak bermatzeko. Duintasunez bizitzeko empleu eta soldatabat bermatzeko. Kalitatezko osasun eta eskuntza bermatzeko. Ordaindu dezaketen etxe bizitza. Gizalaguntzak bermatzeko. Servitzu publikoak eraginkorragoak bermatzeko. Hau da autogoberno ariburuz itzegitea. Bere obeikuntz ariburuz itzegin behar dugu. Maña lenengo nola eta sertarako argitu nahi dugu. Y empiezo por el empleo. Porque esa es la primera de las preocupaciones de los ciudadanos. Los socialistas no estamos aquí para amargarle la vida como a veces algunos quieren interpretar. Los datos son algo mejores que los de hace dos años, sí. Hay más contrataciones y menos personas apuntadas en la ambide. Es así porque hay más recursos orientados al empleo, a los servicios públicos y a la protección social. Los socialistas hemos facilitado esos recursos. Hemos puesto sobre la mesa medidas que dan oportunidades a los parados de larga duración y a quienes aspiran a empezar su vida laboral. Los instrumentos ya están, pero su gobierno se ha quedado corto, Lendakari, los gestiona, pero ha sido incapaz de establecer una estrategia global para que esos empleos sean decentes. Y ahí los datos son tozudos. Nueve de cada diez nuevos contratos son a tiempo parcial. Hay menos parados, pero la precariedad es la llave de acceso al mercado laboral. Más de la mitad de los desempleados llevan más de dos años sin trabajo. Y la quinta parte de los perceptores de la RGI son trabajadores con menos de 616 euros al mes. Y la mitad de ellos llevan así más de tres años. Y esta cifra baen aumento. Hauzen, begi biztan geneukan argazkia, baina datuak faltaziren. Eta hauek ematea, kostatu zaizuelen, Dakari jauna. Lege biltzarronetan, lan pobreziari buruzko, ikerketari buruz, galdera ugari aurkeztu ditugu. Gambara honek, eskatu egin dizu txosten hori, estrategikoa delako. Egoera hau, konpondual dituzten politikak diseinatzeko, balio duelako. Eta ez dozu, txostenak, egin behar den guztia bete. Badirudi berriz ere, sosialiston zain zaudetela. Ila bete batzuk barru, guk sosialistok, rajoiren, erreforma bertanbera, utz dezagun, zain zaudetela. Maña, orain, erantzunteko, eskumenak ditugu, sosialistok, tribuna honetara, azkotan ekarri ditugu, eta gaur berriz ere, gogora, ekarriko, dizkizuegu. Competencia en inspección de trabajo. Le hemos pedido un plan para impedir los delitos continuos contra los trabajadores, y lo estamos esperando aún. Debe ser un plan para que los inspectores vigilen de forma exhaustiva esos nuevos contratos, esos falsos autónomos, esas horas extras, no cotizadas y pagadas de forma irregular. No ponga solo inspectores a vigilar a los empleados que subsisten como pueden, ponga a vigilar, sobre todo, a quienes aprovechan de la necesidad para malcontratar. Tenemos competencias de salud laboral, y en 2014 ha aumentado la sinestralidad. No conocemos un plan para atajar este repunte de accidentes, y estos accidentes tienen mucho que ver con esa precariedad. Tenemos competencias en formación continua. Los programas de formación se encuentran paralizados. Hace medio año que lo denunciamos en esta Cámara. ¿A qué espera para poner en marcha los planes que necesitan miles de trabajadores? Competencias en diálogo social. Tardó dos años en convocar la mesa. En la segunda foto ya tenía unos acuerdos básicos, y no ha cumplido ni uno. El Gobierno, el Endacari, va a esa mesa a liderar, no a tomar notas. Así que, no pierda el año. Ponga en marcha ya el programa de edificación sostenible. Recupere trabajadores de la construcción. Favorezca la rehabilitación en las comunidades de vecinos. Ponga en marcha ya el reconocimiento de las competencias profesionales. Lo necesitan los trabajadores que están en Eres. Impulse ya el contrato de relevo para los jóvenes. Les urge a los jóvenes. Su único proyecto para ellos no puede ser que aguanten, que no busquen su vida fuera de Euskadi, como dijo el consejero hace unos meses. Necesitan alternativas. Apueste ya por un Lambide eficaz, porque el Lambide hoy es un portaaviones varado. Tenemos líneas de actuación, presupuestos, cobertura política, empresarial y sindical. Lo que nos hace falta es el liderazgo del Gobierno, que aproveche este año y que mire al futuro. Y mirar al futuro es conectar todos los recursos, coordinarlos. Lenda Cari, los socialistas sí estamos mirando más allá. Los socialistas le hemos recordado que muchos de esos instrumentos se lo hemos propuesto nosotros. Y hoy le quiero ofrecer una idea más, un plan concreto, para no perder este año y con vocación de que continúe los siguientes, sumando todos los recursos que tienen las distintas áreas de su Gobierno, con los recursos de las demás administraciones vascas. Un plan para recuperar a los trabajadores que llevan años buscando empleo y con pocas esperanzas. Pienso en los que tienen experiencia en la construcción. Ofrézcales una formación completa para que aprendan nuevas técnicas de eficiencia energética y sostenibilidad aplicadas a la construcción y a la edificación. Ya dispone de recursos para ello. Nosotros los introdujimos en los últimos presupuestos. Las empresas de rehabilitación contarán así con mano de obra formada para una necesidad de nuestro parque inmobiliario, la renovación, el ahorro energético y la accesibilidad. Los ayuntamientos también podrán contar con ellos en sus planes locales, en sus proyectos de regeneración urbana. Y estarán a disposición de las diputaciones también para el mantenimiento y mejora de sus infraestructuras. Le propongo que gane este año para esos trabajadores que no ven un futuro. Siente en una misma mesa a todas las instituciones, conecte todas las necesidades y conecte todos los recursos. Tenemos uno de los parques de viviendas más viejos de Europa. Tenemos miles de familias con dificultades económicas para poder afrontar esas reformas necesarias. Tenemos problemas en accesibilidad y en eficiencia energética. Miles de trabajadores sin empleo que saben de construcción y que necesitan formación. Tenemos un compromiso de reducir el consumo energético. Tenemos líneas de ayudas dispersas. Pues pongamos juntas todas esas herramientas. Con este plan de paso avanzaremos en el empleo verde, uno de los nuevos nichos de empleo. Apueste de forma decidida por él y también por el nicho de las tecnologías de la información o el empleo sociosanitario. Y en esto le recuerdo otro compromiso pendiente. La creación de un fondo de cohesión social junto con las diputaciones. Sentemos las bases para el modelo de la protección del futuro con investigación, con infraestructuras y programas piloto. Superemos el debate de las ayudas y hablemos ya de cómo articular de verdad el cuarto pilar del estado de bienestar. Porque, sí, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de protección que queremos. En esta legislatura hay quien ha querido enfrentar a colectivos que necesitan ayuda. Y yo no voy a insistir en esa lamentable polémica, pero sí quiero decir que me siento orgullosa. Me siento orgullosa como socialista porque hemos visto que la solidaridad ha estado por encima de los intereses electorales. Me siento orgullosa como vasca porque hemos sabido construir una sociedad que no quiere dejar a nadie tirado. Y lo estamos viendo estos días también con la rápida respuesta social e institucional que hemos dado ante la emergencia humanitaria de los refugiados. Y me siento orgullosa como responsable política porque este Parlamento ha sabido estar a la altura del espíritu solidario de los ciudadanos a los que representamos. La gran mayoría de parlamentarios de esta Cámara creemos que el fraude social se debe de erradicar. Rotundamente, sí, como todos los fraudes. Pero este es el menor de los problemas de la RGI. El problema de la RGI es que hay 65.000 personas atascadas en ese sistema que cada vez la necesitan más trabajadores de sueldos ínfimos que, aunque la economía mejore, estas ayudas van a seguir siendo necesarias durante muchos años. Y aquí quiero añadirle en Dakari otra alerta social. En Euskadi hay casi 83.000 hogares monoparentales por viudedad, divorcio o libre ejercicio en solitario de la maternidad o la paternidad. La inmensa mayoría los encabezan las mujeres y la mitad debe de acudir a la RGI. Por tanto, la pobreza tiene cada vez más nombre de mujer. De nuevo, ellas son las paganas de la crisis. Pero muchas no nos piden ayuda económica, nos piden apoyo institucional como el de las familias numerosas. Necesitan otras políticas de natalidad, de conciliación, de vivienda o de educación como las hay para las familias tradicionales. Ha costado mucho conquistar el derecho de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Y no puede ser que decidir ser madre se convierta en un nuevo techo de cristal. Nuevo techo de unas mujeres cuya libertad sigue siendo atacada. Este verano hemos levantado nuestras voces ante las agresiones sexuales. Que esas voces no se ahoguen perdidas en otros asuntos. Tienen que estar en nuestra agenda. Y yo le pido hoy de nuevo que vuelva a pensarse la creación de una ventanilla única para las mujeres agredidas. Porque las víctimas no tienen por qué conocer el organigrama del Gobierno y adivinar a qué ventanilla tienen que ir. Queremos un único órgano que supervise y coordine todos los recursos para prevenir, sensibilizar y atender los casos de violencia de género. Lendakari, esta es la fotografía social de la Euskadi de hoy. En noviembre le dedicamos una sesión parlamentaria y la mayoría de las resoluciones no se han cumplido. Ahí tiene usted las bases con las que construir una iniciativa para el futuro de este país. Y no pierda el año que nos queda para atender urgencias que le esperan. Porque ¿cuándo va a responder a quienes no pueden pagar las facturas de luz y gas? Nosotros le hemos ofrecido presupuesto y una fórmula. Hay organizaciones sociales dispuestas a colaborar. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y qué pasa con los planes de refuerzo alimentario en los centros educativos que aprobó esta Cámara? Tampoco sabemos qué servicios públicos quiere para los próximos años. Sabemos cómo los hemos garantizado estos últimos tres años. Y lo sabemos bien los socialistas porque impedimos que los recortara y porque con la reforma fiscal le hemos facilitado los recursos para mantenerlos. Pero los servicios públicos necesitan de trabajadores que los hagan posibles. Y su Ejecutivo vive en conflicto permanente con ellos, con quienes hacen posible los buques insignia de nuestro autogobierno. Ha convocado ofertas de empleo claramente insuficientes en sanidad y en educación. En EITB, con la ayuda de E.H. Bildu y aplicando la reforma laboral de Rajoy, ha consumado el primer ere de una empresa pública, mientras los vascos siguen huyendo de su radiotelevisión pública. La Archancha no tiene un modelo definido para los próximos años. Su horizonte se acaba en el 2016. Este es el presente de esos servicios. ¿Cuál es el futuro? Porque ha renunciado a negociar con Madrid mejoras en la tasa de reposición como sí hizo el Ejecutivo que le precedió. Ha renunciado a un plan que garantice el relevo generacional como le venimos planteando. Está pendiente la ley de empleo público y al nuevo borrador le sigue faltando el acuerdo sindical y el CES ya le ha dicho que la mire y la corrija antes de traerla a esta Cámara. Por cierto, hablando del CES, el análisis que hace sobre su apuesta por la innovación y la investigación le debería de hacer replantearse el afán de su gobierno por los powerpoints. La inversión en Imas de Masí la mantiene por debajo del listón que heredó de Lendakari Pachi López. Pero además, la gestión es poco eficaz, pocas patentes, publicaciones científicas sin resultado práctico, doctores en paro por falta de conexión entre formación y tejido productivo, menor inversión en software. Lendakari, hace falta conectar la investigación con la industria, sobre todo con las pymes, conectar al conocimiento con el desarrollo del país. Necesitamos un compromiso a largo plazo y los socialistas ya le hemos enseñado el camino. Se llama pacto por la investigación. Necesitamos establecer un equilibrio entre la investigación básica, la aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Eso requiere un compromiso de futuro y ustedes lo han rechazado en este Parlamento. Eso es apostar por la competitividad, eso es levantar la vista. Mire también al futuro con nuestra educación hay que impulsar con convicción el trilingüismo, ahora lo hace a trompicones y de forma desigual según los centros y fíjese, usted ni lo ha mencionado en su discurso. Y ojo, que con ese tema se puede abrir una brecha social porque hay alumnos que pueden reforzar el inglés fuera de las aulas. Esos van a poder ser competitivos en el futuro, pero otros, los de menos recursos no pueden, se conforman con lo que hay y correrán el riesgo de ser excluidos. El futuro de Euskadi tras la crisis se juega ya en nuestras aulas y en la educación trilingüe sea decidido lendakari, apueste, no pierda este año y mire a toda esa generación. Inglesa behar duen eta Euskara eskuntzaren ardaz duen belaunaldi bat dao. Horrela izan behar da, baina begira esazu gazte horien eta bereiziki gure eskuntzaren etorkizunera. Euskararen etorkizunera begiratu desagun denok. Gehiago esagutzen den baina orain dik gutzi erabiltzen den Euskara horren etorkizunari. Erronka berri bat daukagu eta erantzun berriak eman behar ditugu. Akordioaren bidetik guri izkuntza politika berrikuzi behar dugu. Eta egarekin az gaitezen. Izkuntzaren gehiagizko eskakizun maia eskatzea ezbaitu izkuntzaren erabilera bermatzen. Urteau berrikuzte hori azteko ere aprobetsatu behar dugu. Eta osasungin urtea aprobetsatu behar dugu ere. Uaren integrazioa amaitu behar duzu. Profesionalen artean arazoak daude. Orain dik ez dugu zu bagudoen zentrorik gazteizen. Hepatitis zedun gaizoak tratamendua itxaroten ari dira orain dik. Gaizo guztien tratamendua. Onkologikoa publikoa izan behar da. Lege biltsarronen gehiengoak eskatu dugueta. Eta farmasiako ordoen ketaren laguntzak ezeizki eskubidea duten guztiei ailegatzen. Alegin handiago bat egin behar duzu denok izan ditxaten. Izizan hecho otras cosas en ese departamento. Fotos. Fotos ante proiektos que el consejero bloqueo. Ahora posa orgulloso en biocruces que llega gracias a el más tarde más pequeño y más caro. Ahí en ese departamento tiene un claro ejemplo de cómo perder un año entero. Los socialistas le dejamos diseñada una estrategia de crónicos y le dejamos diseñado biocruces, consultas externas de Chagorritzu, hospitales de Ibar y Urduliz y muchas otras estrategias. Esos son proyectos de futuro. Llevarán la foto del consejero que tanto se opuso a ellos pero llevarán el diseño y el impulso socialista. Y levantemos la vista también con la vivienda. La nueva ley entra en vigor pasado mañana. Le pedimos que desarrolle los reglamentos previstos pero le exigimos también que defienda esas competencias con la misma contundencia con las que defiende otras. Porque aquí no se trata de hacer como que se hace que parece que es lo que quiere su gobierno. Aquí las preguntas son ¿tenemos competencias exclusivas en vivienda como dice el estatuto? ¿Tenemos competencias para establecer un canon sobre viviendas vacías como ponemos un canon sobre el uso del agua? ¿Tenemos competencias para regular el uso de viviendas privadas como pretende su gobierno con las que se destinan a alquileres turísticos? Si su gobierno sobre el autogobierno porque Lendakari mantener los servicios públicos para preservar los derechos de los ciudadanos era y es esencial en medio de una crisis. contado con la colaboración socialista para hacerlo posible pero a ustedes les ha faltado mirar al futuro ampliar esos derechos en el uso de sus competencias y diseñar estrategias que las hagan seguras sobre todo en las próximas décadas y un futuro también que debe construirse también sobre bases sólidas de memoria y convivencia que no se construye con fotos y no se construyen diluyendo a ETA con otras bandas terroristas ETA aún existe lo hemos vuelto a comprobar esta misma semana pero no es condenada por todos nosotros las otras bandas terroristas ya no existen y si son condenadas por todos es importante recordarlo a las víctimas les alivia que se siga trabajando por la verdad y la justicia deteniendo a los presuntos responsables de su dolor pero a la izquierda de Berchale le incomoda que detengan a presuntos terroristas no lo olvide las bases sólidas no se construyen intentando no incomodar a la izquierda de Berchale e incomodando a las víctimas las bases sólidas se construyen sobre principios firmes sobre la ética diciendo claro que matar estuvo mal siempre en todos los casos con esos principios hemos impulsado el memorial de víctimas del terrorismo y hemos puesto en marcha el instituto de la memoria dos iniciativas de la pasada legislatura resultado de un suelo común y de la voluntad de acuerdo lo demás propaganda y muy poca eficacia preso escúmene de ta cordia de gabeco guisar ter a txecco plan ta víctima Eremu honetan aurrera egiteko galdutako legealdi bat izaten ari da gaur 2000 mabosteko irehilean 2000 mabian bezela gaude sozialistok hazig genituen aitorpen neurriekin uste osoz segurtasun juridikoarekin zuurtasunez eta akordio bilaketekin horrela lan egin genuen oraindik reparazioa eskazada bai aurrera egin behar dugu baina ez edo nola seastasuneta adostasunak behar ditu gu no vale elendakari que cada fiasco de su gobierno lo intente solucionar con un efecto mediático le pedimos que en memoria y reparación trabaje con el método más eficaz que hemos encontrado y donde siempre nos hemos acabado encontrando además con consenso con rigor y con discreción no queremos que esta legislatura pase en balde en esta materia sabe que no abrimos debates estériles pero también sabe que le reprocharemos todos los errores que cometa ambas cosas porque podemos estar de acuerdo con casi todo lo que dice pero no con lo que hace su gobierno los socialistas hemos estado en todos los trabajos de memoria porque asumimos con convicción que nadie debió matar secuestrar torturar ni amenazar que no se debió matar ni a un terrorista ni a un torturador porque para ambos debió de existir un juicio que rechazamos cualquier justificación de ETA o del GAL que nadie que murió resultó herido por excesos policiales puede quedar desamparado por falta de reconocimiento y reparación hay muchas víctimas que siguen esperando nuestra respuesta y tampoco ellas se pueden permitir perder este último año de legislatura urrengo belaunaldiko eskaldunen txat plan orokor bat egin behar dugu Gernikako estatutuarekin lortutako akordioa berrito behar duen plana akordio hori eguneratu ondo joan den guztia ikusi obeto joan daitekena eta geitu edo esabatu daitekena eta guztia oegitea gazteek atxetik datosen horiek testua berea egin desaten Kausa batso kondo ez da biltzatela argi dago ez da bil esate baterako estatutuan dauden eskumenen etengabeko blokeoa hau darra joik egin duena etorkizunean berriro gerta ez dadin lortu behar dugu eta nahi dugunean gauzak ondo funtzionatzen dutela argi dago ere Euskadin ongizate estatua erainkitzen dakigula argi dago eta ekonomia sustatzen dakigula argi dago ere kontzertu ekonomikoari ezker lortu dugula agerikoa da kontzertuak eskubide horiek jarduera ekonomikori bermatu ditu guzti horregaitik sozialistok autogobernu indertzu seguru social baliagarri eta solidario bat eraiki nahi dugu ahi lendakari como conoce es posible el acuerdo con los socialistas es posible si quiere actualizar el estatuto desde la legalidad y con el máximo consenso que fue el mandato parlamentario conoce nuestro compromiso histórico y actual conoce en persona la disposición del secretario general del PSOE a avanzar por esa línea por eso rechazo el debate de las esencias los socialistas no somos nacionalistas no vamos a asumir los distintos envolventes de las aspiraciones nacionalistas sean derecho a decidir bilateralidad o cualquier otro disfraz lingüístico como este de la nación foral que es su último hallazgo llame como quiera a nuestra propuesta pero se la puedo explicar muy rápido los socialistas queremos reformar el estatuto para reforzar nuestros derechos sociales y nuestros servicios públicos lo queremos hacer como está previsto legalmente lo queremos en un proyecto colaborativo con el resto de España en ese terreno nos podemos encontrar siempre en otros no en la independencia en la autodeterminación y otras reivindicaciones nacionalistas no nos va a encontrar su grupo propuso la ponencia acordó con nosotros el mecanismo es su responsabilidad decidir a dónde la quiere llevar y es verdad nuestro estatuto es el único que no está actualizado algo tendrá que ver la pérdida de tiempo en la década pasada ahora se abre ese debate aquí y es inminente la apertura de la reforma constitucional pues bien tenemos la oportunidad de acompasar una y otra tenemos la oportunidad de hacerlo bien estamos en días agitados pero en Euskadi llevamos aprendidas muchas lecciones ya escarmentamos la década pasada con planes rupturistas ya sabemos que no se puede hacer política como quien juega al mus porque los órdagos en política los acaban pagando los ciudadanos sus derechos su prosperidad la convivencia de las sociedades a las que pertenecen y haríamos muy bien en no caer en ese juego tenemos un terreno propicio para revisar lo revisable que se llama reforma constitucional y reforma estatutaria al servicio del bienestar de los vascos desde amplios consensos y mediante vías legales nunca ha habido estas circunstancias en Euskadi y en Nacari si hace 35 años fue posible entre ruidos de bombas y sables si en estas tres décadas las bombas y los tiros no han conseguido aniquilar aquellos acuerdos ahora el acuerdo también tiene que ser posible pero a esas reformas hacia afuera no pueden eludir las reformas hacia adentro las que están en nuestras manos las que no dependen de nadie más debemos reformar la LTH hacer de ella una ley de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones vascas hay que clarificar las competencias eliminar las duplicidades ser más eficaces puede parecer teórico poco práctico puede parecer un empeño de este partido pero con mayor eficacia con menos duplicidades se gasta menos en cosas que no necesitan los ciudadanos y con eso que no gastamos en lo innecesario tendremos más recursos que destinar al empleo a la economía productiva a atender necesidades sociales reformar esta ley permitirá avanzar en la igualdad de derechos prestaciones y servicios de todos los ciudadanos vascos independientemente del territorio en el que residan y los socialistas ya hemos traído esta propuesta a la cámara esperamos receptividad para trabajarla queremos pensar que todos buscamos esa mayor eficiencia desde la colaboración y el terreno de discusión de la ley municipal puede allanar ese camino y tenemos que empezar a pensar en una revisión consensuada de nuestro sistema fiscal también hace dos años los socialistas conseguimos desatascar un anatema del PNV hicimos una reforma que se ha demostrado eficaz no solo para obtener más recursos sino para ganar en justicia y en progresividad queda trabajo todavía que hacer en la lucha contra el fraude en lo acordado pero nos pusimos 2016 como la meta o como la fecha para evaluar esas medidas y abordar otras nuevas y este año tenemos que aprovecharlo también para hacer esa reflexión hay mucha tarea al Endacari para las urgencias de este curso y para asentar las bases del futuro Euskadi ha girado en estos últimos dos años este Parlamento ha impuesto una agenda social a un gobierno paralizado los socialistas hemos provocado ese giro en los presupuestos con propuestas concretas trasladadas a acuerdos concretos forzando compensaciones por el repago farmacéutico a las rentas más bajas gestando acuerdos que garantizan por ley el derecho a la vivienda eso es lo que hemos venido haciendo los socialistas es lo que seguiremos haciendo también en el futuro proponer medidas para salir de la crisis social y sentar las bases del empleo del futuro de la sanidad del futuro de la educación del futuro de la administración del futuro eso es lo que necesitamos pero hace falta un gobierno y un Endacari que atiendan esas propuestas con decisión un gobierno y un Endacari capaces de ofrecer un proyecto de progreso y modernización de Euskadi necesitamos un gobierno y un Endacari que garanticen igualdad entre los ciudadanos y cohesión entre los territorios un gobierno y un Endacari que afronten los retos económicos demográficos culturales migratorios tecnológicos necesitamos un gobierno y un Endacari con un proyecto de convivencia entre vascos que lideren las reformas institucionales que este país necesita desde el consenso con diálogo y por las vías legales Endacari usted y su gobierno han demostrado que no tienen respuesta para los grandes desafíos que se le plantean a este país por eso necesitamos un gobierno y un Endacari que levanten la mirada más allá de las próximas citas electorales un Endacari que piense en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones un gobierno y un Endacari ocupados en las necesidades de las personas y sus preocupaciones un gobierno y un Endacari con capacidad para reparar los graves daños sociales que la crisis ha provocado necesitamos en definitiva un gobierno y un Endacari capaces de ofrecer esperanza a esa mayoría de ciudadanos que mira el horizonte con incertidumbre Endacari los vascos no podemos permitirnos el lujo de perder este año pero tampoco que el país pierda la oportunidad de montarse en el tren del futuro no perdamos este año Endacari 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 Endacari